Radio Gijón, su historia desde 1933, con la colaboración del ilustrísimo Ayuntamiento de Gijón. En 1994 fallece la esquiadora y bicampeona del mundo austríaca, Ulrich Mayer, en el descenso de Gamich. Estamos en mayo y se empieza a mover banquillo en el Consejo de Administración del Sporting, que pasa a estar presidido por Manuel Calvo Pumpido, hombre muy vinculado al club, en especial desde su empresa Izarco Publicidad. Calvo Pumpido es también el propietario de la industria conservera Calvo. De su mano llega el ruso Igor Lediakov, los madridistas Velasco y Morales, el canario Pierluigi Querubino, el gallego Marcos Vales y el argentino Hugo Perico Pérez, mientras que Juan L. es traspasado al Tenerife. Este 94 viene marcado por la actualidad del Mundial de Fútbol en Estados Unidos, ya que Maradona da positivo en un control de dopaje. El colombiano Escobar es asesinado a tiros en su país por culparle de la derrota colombiana, y a España el árbitro Sandor Poole le priva de estar en la final frente a Brasil al realizar un arbitraje pésimo, pasando por alto un codazo de Tassotti a Luis Enrique dentro del área y que supuso la rotura del tabique nasal del astriano. En el Consejo Sportingista se siguen haciendo la cama unos a otros y de esta forma botan a Calvo Pumpido. Se hace con las riendas José Fernández, empresario vinculado al asfalto desde la empresa Ferpi S.A. Llega con poco más de 30 millones de pesetas de acciones y se convierte en amo y señor de un Sporting con 300 millones de pasivo. El cantante salsero Rubén Blades se presenta a la presidencia de Panamá por el partido Movimiento Papá e Gurú, y queda tercero con 170.000 votos menos que Ernesto Pérez Valladares. Una de las canciones de moda este 94 se llama I Can't Help Falling In Love With You, conocidísima en la época del rock and roll de Elvis Presley y ahora con V40. La música de Panamá por el partido Movimiento Papá e Gurú, Panamá por el partido Movimiento Papá e Gurú, Los partistas de Chiapas toman el Ayuntamiento de San Cristóbal. El jugador Abelardo paga su cláusula de rescisión en el Sporting y se va al Barça. Una oleada de tornados arrasa a los estados de Alabama, Georgia y Carolina del Norte, dejando 42 muertos y 320 heridos. Conchita Martínez se proclama vencedora del torneo de Wimbledon, al derrotar en la final a Martina Navratilova. En Eurovisión, tercer triunfo consecutivo para Irlanda, ahora con los cantantes Paul Harrington and Charlie McGettigan, y la canción Rock and Roll Kids. España ocupa el puesto 18, con algo tan ambiguo como Ella no es ella, de Alejandro Abad. La banda americana Nirvana pierde a su carismático líder, Kurt Cobain. En su carta póstuma se declaraba errático, ciclotímico, y manifestaba haber perdido su pasión por la música, entre otras cosas. El sello Fono Astur saca al mercado al grupo Felpeyu, con un disco que lleva el mismo nombre, Felpeyu. La banda americana La banda americana La banda americana Muere en Nueva York Jacqueline Kennedy, la viuda de América, y también Nicolás Curtis, el hijo de Tony Curtis, que asume al actor en una gran depresión. Las drogas le provocaron un paro cardíaco. En el mes de febrero, el diario La Nueva España inicia, y con gran éxito, la publicación de la edición de Gijón. Fallece el piloto brasileño de Fórmula 1, Ayrton Senna, Melina Mercury, actriz y política griega, y el expresidente americano Richard Nixon. Una de las canciones más bailadas, este 94, en fiestas y saraos, llega de la mano de una agrupación radicada en Nueva York. Se hacen llamar Proyecto 1 y con el merengue rap y su espanglis triunfan con el tiburón. Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue. 1995, en el Sporting fichan a Gekini y Julio Salinas. En estos años viene arrollando un joven torero llamado Gesulín de Ubrique, que había iniciado su andadura en agosto de 1987, y este 95 salta a los titulares de los medios de comunicación con una corrida exclusiva para mujeres. Lo hace Naranjuez y llena la plaza a reventar. El éxito es total, pero para los expertos era la gota que colmó el vaso y le tachan de payaso y no de torero, tanto por esta corrida como por lo que venía haciendo hasta la fecha, llegando incluso a subirse encima de un toro. Lo cierto es que, entre risas y llantos, Gesulín de Ubrique se convierte en multimillonario y una de las grandes estrellas mediáticas, llegando incluso a grabar discos. César Pérez de Tudela, uno de los máximos divulgadores del montañismo desde los años 60, desciende el Kinabalu, en Borneo, por primera vez en parapente. El ministro de Educación y Ciencia, Gustavo Suárez Pertierra, participa en los actos del Bicentenario del Instituto Jovellanos en Gijón y en la localidad de Asturiano de Salas hace entrega del premio Europa Nostra por la restauración de la colegiata. Este año dice también adiós la divertidísima actriz María Gracia Morales, popular como Gracita Morales. Hola, Vicente. ¡Uy! ¡Qué susto me ha dado! Siéntese que enseguida le sirvo la comida. La ropa que buscas tú Seguro la encontrarás aquí Hay de todo para ti No la busques en otro lugar En Boutique Jung la encontrarás En Boutique Jung la tienes ya En Boutique Jung la calidad En Boutique Jung la moda está Radio Gijón Su historia desde 1933 En Boutique Jung la